El verde que da la iguana de su cola y de su escama Unas alitas de tragas le salieron al amor La vida que se nutría del linchito en su verdor Queridos amigos, estamos aquí en Miami Beach El linchito en su verdor Daje buscando a la iguana perdida La iguana se viste de verde, se viste de verde igual que yo Cuando mi mente pasa por un Se dice, pasa por un espejo de gama de traídas verdes o Hasta cuando se dice, en igual Hola Y me dicen, welcome to Miami Si, ha sido lo que está aquí en la iguana Esto es para que ustedes vean lo que pasa En Miami, ven esa cosita Esa lagartita pequeñita Que hay Las iguanas están cometiendo un iguanicidio ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, no nadar Y las iguanas se están matando Nadando del agua que da la risa Las iguanas Sí Me cago Se ve más del agua Por qué? Las iguanas están cometiendo un ing этому No, 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 no Las iguanas, son seis Las iguanas , son seis Que se ve más chagos Leó Las iguanas, son heels No, no, no Esa lagartita ¡Suscríbete al canal!